Como es habitual, hablemos en este final de deportes de Sonson TV Noticias de lo que tiene que ver con el deporte internacional, la Vuelta a España, la protagonista en Sonson TV Noticias. Inició la edición 73 de la Vuelta a España, en donde siete colombianos buscan agrandar su palmarés en una carrera que le ha dado más alegrías al país que las otras dos grandes del ciclismo internacional, el Tour de Francia y el Giro Italia. Ellos son Nairo Quintana, Rigober Turán, Miguel López, Sergio Enado, Winner Anacona, Jonathan Restrepo y Nelson Soto. Los cuatro primeros son los jefes de sus escuadras, distinción que aumenta las expectativas. Rafael Acevedo, ex ciclista, que fue 44 en la Vuelta del 86, explica que hay un factor determinante para sobresalir en dicho evento, la dosis de montaña. Esta competición se caracteriza por su dureza en este torneo, que se asemeja a nuestra topografía. Cuando un compatriota llega allí, aquellos puertos no lo atemorizan. Al contrario, se toman más confianza, pues desde jóvenes se entrenan y compiten en la altura, es como nuestro ADN, expresa ahora el entrenador. El colombiano Nairo Quintana Movistar se mostró ambicioso para la Vuelta a España en Málaga y admitió afrontarla con la intención de ganar, teniendo en cuenta que el décimo puesto del Tour le supo muy poco. Quintana, ganador de la carrera en 2016, no tendrá esta vez la obligación de compartir el liderato del equipo con el español Mikel Landa, ausente por lesión, por lo que asume los galones del Movistar sin presión alguna, así como su condición de favorito.